Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran. Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad. Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita. Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda. La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días. ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui. La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar. Mira, Duy, ¿allá? ¿Dónde? Alguien necesita nuestra ayuda. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 bling. Las luces de ambulancia hacen bling, 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 para ayudar. No te preocupes, tu asito Teddy estará bien. ¡Es una emergencia! ¡Por favor manden a un doctor, deprisa! El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip. El claxon de ambulancia hace pip, 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 para ayudar. Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran. Giran y giran las ruedas de ambulancia, giran y giran por toda la ciudad. ¡Vamos todos ya a la alberca a entrar! ¿Me enseñan a nadar? ¡Sí, sería genial! ¡Sí! Primero acuéstate, aprende a flotar. Como un barco lo harás. ¡Bien! ¡Lo haces genial! ¡Sí! Nada, nada, no debes respirar. Bajo el agua, cuando subas podrás. ¡Mira! ¡Puedo hacer burbuja! ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mueve, muévelas, las piernas moverás. Bien estiradas y agitar, muy bien, mejorarás. ¡Oh, wow! Mueve, muévelos, los brazos moverás. Adelante y hacia atrás. ¡Niños! ¿Son nadadores ya? ¡Sí! ¡Niños! ¡Niños! Nada, nada, bajo el agua estás. ¡Felicidades! ¡Lo hiciste genial! ¡Gracias! ¡Esto es muy divertido! ¿Estás haciéndolo bien? ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Nada, nada, bajo el agua estás. ¡Felicidades! Lo hiciste genial ¡Veamos quién llega primero a la orilla! Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Natar es increíble! Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un cuadrado, un cuadrado Puedes verme en todas partes Yo tengo cuatro lados Soy un cuadrado, un cuadrado Soy un círculo, un círculo Y yo doy la vuelta Yo no tengo ningún lado Soy un círculo, un círculo Soy un triángulo, un triángulo Tengo forma puntiaguda Yo tengo tres lados Soy un triángulo, un triángulo Somos figuras Puedes verlos en todas partes Somos figuras Soy un rectángulo, un rectángulo Soy un cuadrado muy largo Yo tengo cuatro lados Soy un rectángulo, rectángulo Soy una estrella, una estrella Muy lejos en el cielo Con cinco brazos puntiagudos Soy una estrella, una estrella Soy un corazón, corazón Soy curvo e inteligente Soy una figura encantadora Soy un corazón, corazón Soy un diamante, un diamante Puedes verme en un anillo Soy brillante y radiante Soy un diamante, un diamante Somos figuras Puedes vernos en todas partes Somos figuras Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta, lo escucha llorar Lo toma en sus brazos, empieza a cantar Mientras él duerme Mientras él duerme la escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos Cierra tus ojos, ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y teme será La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete Alguien lo robó Seguro está por aquí en alguna parte Lo busqué por todos lados Alguien lo robó ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Koli lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor para uno de tus juguetes, Duy ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes Lola lo robó de mi caja de juguetes Turbo lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó de mi caja de juguetes? Lola lo robó de mi caja de juguetes Lola lo robó de mi caja de juguetes ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? ¡Ups! Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gracias!